En la ranchería de Los Cocos, San Pedro, Guamelula, Oaxaca, se llevó a cabo esta filmación para hacer este hermoso video de los juniors de la familia musical con un bonito tema que se llama La Molienda, para todos ustedes, está dedicado especialmente para nuestros amigos de Los Cocos, San Pedro, Guamelula, Oaxaca. Con el encanto del río, el trapiche carcajea, con la yuta dando vueltas, el melado se menea. Su pava está en la majagua, esperando a la panela, matiendo ya está la baila, el fuego de la leña. Un sabor de caña, que lindo baila mi negra, el ritmo tiene la cumbia, cuando mueve su pollera. El trapiche carcajea, con la luz de luna llena, el melado está en su punto, para mi azúcar morena. Un sabor de caña, que lindo baila mi negra, el ritmo tiene la cumbia, cuando mueve su pollera. Un sabor de caña, que lindo baila mi negra, cuando mueve su pollera. Un sabor de caña, que lindo baila mi negra, cuando mueve su pollera. Un sabor de caña, que lindo baila mi negra, cuando mueve su polluera. Un amor de caña, que lindo baila mi negra, cuando mueve su polluera. Un sabor de caña, que una austeridad y alegr craftsman. ¡Muy describes si santa la celebración, que vale el hábito hace fin una simultaneamente! Y si tiene algún gusto y shaun�ena, se buscan una semantilidad, si tiene mucha paz canosa quedar bien en su granaka. ¡E se debe a vivir para siempre, comarruigos! LoZCAMPUTE! Rico sabor de caña, que lindo baila mi negra Que ritmo tiene la cumbia, cuando mueve su pollera Que saludo, mi amor Que saludo, mi amor